Hoy vamos a hablar un poquito de Soprano. Hoy fue su primera sesión de Giovanna y obviamente Rosita. Bueno, la verdad es que he escuchado muy buenos comentarios acerca de este tratamiento que como tú lo mencionaste, Lore, es justamente algo que las mujeres siempre estamos como en ese tema, ¿no? Ay, no, que se me ve como que la mancha, oscura, están muy gruesos estos vellos, ¿cómo hago para debilitarlos y que ya no tenga mucho? Entonces me esperaba como que mucho más calor, pero no, fue algo súper como leve, rápido. Sí, les preguntaba de hecho porque la máquina tiene un sistema de frío que en el momento que nosotros colocamos sobre la piel no sienten una quemadura como tal porque el cabezal enfría. La verdad, fue como un mazal. Sí, aparte porque te ponen un gel, te ponen, te bañan en gel y luego van y te ponen con una maquinita y te empiezan a hacer así. Es como, ya, no se puede bajar. Perfecto, genial. ¿Y qué zonas hicieron? Porque yo no entré, ¿ah? Las dos hicimos las axilas y la zona del bikini. ¿Bikini completo? ¿No quieren nada de bellito ahí? No, no los contornos. Yo como bebé. Yo me hiciste bikini completo. Sí, yo la ven aquí. Ajá. Ay, perfecto. Es súper cómodo, la verdad. Hay un problemita que se llama insuquismo, que es cuando el vello no sale y empieza a molestar. ¿Han tenido esos problemas en piel? Eh, no, que no empieza a salir el vello, no se dio problema para mí. A mí me sale muy rápido, aparte cuando me rasuro me queda la mancha y eso es lo que a mí me molesta porque me rasuro, me rasuro y ya se sigue viendo. Entonces, nada. Ah, por eso viene acá como ya mal, lo más antes posible. Sí, ya, para eliminar ese vello. Y es verdad, la rasuradora o la depilación lamentablemente oscurece la piel porque no, realmente no es un sistema como este de acá que es aclarar y ir progresivamente debilitando el vello. Entonces, cuando rasuras o a veces cuando arrancas, genera lo contrario en el vello. Me viene como que sale con más fuerza y sí, el tema del roce empieza a mancharse la piel. Bueno, hace algunos años hice el IPL y me fue sensacional. No tengo ya la mancha esta pura y me dices que ahora con el Soprano es algo superior al IPL. Entonces, me imagino que... Sí, es lo mejor en depilación. Así es, en depilación progresiva es lo mejor. Así que estén en buenas manos, chicas. Y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Bien! 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 ¡Bien!